¿De dónde tanto? 12, 13 departamentos en la ciudad, más departamento en Miami. Tiene que aclarar porque parece que es vecino de García Luna. Entonces, ¿qué se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta? ¿Quién se los ofreció? Y no sólo eso, tiene mucho más, mucho más. Está inmensamente rico. Y van a ir saliendo todos sus bienes. Acaba de llegar una información también de Ciudadanos de Valle de Bravo, que tiene una mansión en Valle de Bravo, de 8 hectáreas. Ocho hectáreas, 80 mil metros cuadrados. Valuada en 120 millones de pesos. Tiene que aclarar cuáles son sus bienes.